Desde que los laboratorios farmacéuticos anunciaron la existencia de la vacuna contra el coronavirus y los países comenzaron a adquirirlas, sin embargo, el país está en el foco de atención porque a pesar de haber sido un ejemplo de éxito así las cosas, a partir de este domingo, va a estos dos municipios Esuma Modín, donde su alcalde, Jaim Vivas, ordenó el sábado la vuelta a las mascarillas en los interiores de toda la ciudad. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Vivas hacía un llamado a estos Esuma en Israel ha sido de los primeros países del mundo en retirar la práctica totalidad de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, con una de las tasas de incidencia más bajas y tras inmunizar a la mayoría de la población, en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Israel, amenazando por las infecciones virales, Nunca habíamos visto nada como esto, dijo el Dr. Talbros, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Samson Asuta Ashdod. Por lo general, lo vemos desaparecer en el verano, pero si consideramos las cifras ahora, parece como los casos en invierno de años anteriores, dijo Bross, pero el VSR no es su único virus que está circulando de manera amplia. A este se le suman enfermedades infecciosas en la población como un tipo de adenovirus, asterisco con información de Europa Press. La Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Samson Asuta Ashdod La Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Samson Asuta Ashdod La Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Samson Asuta Ashdod